Anamú y usos medicinales internos, abuda aliblar a IOS problemas respiratorios petiberia GT, y a CAEL y PM, colacas a E. El Anamú es benéfico para el aparato respiratorio y alivia los problemas bucates. A nombres comunes, Anamú, Namú. Clima, cálido, coma, templado si es entre logo logo 1.600 metro, o que nivel del mar HCQS, externos. Se utilita para curar las inamaciones y las infecciones de la boca recetas medicinales dolencias. Para la expulsión bronquialea o nema tome una taza de IOS SLNT 0+. Para las unfiamas y 6 NS infecciones en la haga en cuaegues en la boca 2DFAT tenga IOS síntomas. Recetas de cocción, ponga a E. Atentari de con hoja de Anamú en una deje hervir por 15 minutos sube y luego apague la estufa. Deje reposar durante 10 estos sirve PARC ambas DOI, si GS. Esta planta es utilillada en muchos, hogares de Suramérica para aumentaria a IOS murciélagos y a IOS roedores por altas concentraciones sefar y precauciones la ligeramente tóxica, por yo, UE debe usarse con moderación no ser consumida por mujeres gestantes quienes tomen medicament para la diabetes y deben consumirlo. Con moderación 6N. Hierba de crece hasta ir netró de altura, principalmente. Tin petrero ucii, raíz de carreteras donde recibe mucha, lis. Se puede reproducir por de semi, as esquejes. US de faz ii y rápido creímic fito. Por ser planta que dura mucho tiempo se debe plantar en IOS y, esquinas de IA o ERTA. SEAN. BRADEAL, CIRP también para expulsar coinbatir ganes plaeas. Cuando lazo, yacas la consumer, el sabo u de su leche se altera. Por eso no es vac, no sembrar la epotreros donde pastoree el ganado lechero. Las hacha robaace, bechanantes de ja florusión, muchas culturas de Suramérica utilizan el anamú para protegerse de influencias negativas. Gracias. Gracias.